¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Estamos a un pasito de terminar el mes de mayo literal, ¿no? Porque se acerca el miércoles 31 que llega con un paulatino ascenso de las temperaturas para la franja central para el norte argentino y esto se debe a que el viento va a seguir soplando del sector norte incrementando un poco la humedad en el ambiente. Mientras tanto que en la Patagonia a la espera de un nuevo frente frío con ambiente bastante polar, muy invernal y con la probabilidad de nevadas. Bueno, en un ratito les cuento, pero nos vamos directamente al noreste litoral con un leve aumento de la temperatura máxima principalmente, acercándose a los 24 grados, con aumento de la nubosidad y la probabilidad de algunas lloviznas aisladas en la provincia de Misiones con mejoramientos temporarios y viento norte. Atención porque durante la madrugada y la media mañana no se descartan en estas cuatro provincias algunos bancos de niebla, por ende a circular con precaución. Bancos de niebla que también van a decir presente en Córdoba y La Pampa, por ende la visibilidad puede llegar a estar reducida durante las primeras horas de la mañana del día miércoles. Nubosidad variable y un leve repunte de las temperaturas máximas para las provincias del área central, en algunos casos acercándose a los 20 grados, mientras que en otros puntos, por ejemplo Córdoba, con máximas de hasta 24 grados. Viento norte para estas cinco provincias incrementando el aire húmedo, la humedad en el ambiente y la probabilidad de algunas lloviznas, chaparrones aislados en el sureste bonaerense, es decir, costa atlántica y alrededores, con mejoramientos temporarios sobre el final de la jornada. Lluvias que van a decir ausente para las provincias cuyanas, con nubosidad variable, cielo despejado a parcialmente nublado, en este caso viento sudeste, pero con poco cambio de la temperatura. El ambiente fresco a frío gana terreno, se afianza otro día más durante la mañana, durante la noche, por ende, si bien hablamos de un paulatino ascenso de las temperaturas en el norte y en el centro de nuestro país, a no ilusionarse porque el ambiente frío vuelve a decir presente durante el último día del mes de mayo, con mínimas, en este caso, de entre 7 y 9 grados, en San Juan, Mendoza y San Luis, con la activación del viento sonda en el oeste, en la zona de cordillera, con fuertes ráfagas que también se extiende al noroeste de nuestro país. Cielo despejado a parcialmente nublado para el 31 de mayo, con ambiente un tanto agradable, templado durante la tarde, con máximas de entre 21 y hasta 23 grados. Por el momento, las lluvias quedan al margen y gana terreno la estabilidad. Nos vamos a la Patagonia Argentina, como les decía, durante la mitad de la semana va a ingresar un nuevo frente frío, dejando precipitaciones en forma de lluvia y nieve en la zona de cordillera y precordillera. Gana terreno el descenso de las temperaturas, porque va a ser un día bastante ventoso, principalmente en la provincia de Chubut, en Río Negro y en Neuquén, con un leve descenso de las temperaturas y mínimas de entre 2 a 4 grados en el extremo sur, con un poco de inestabilidad en Tierra del Fuego, con la probabilidad de precipitaciones, al igual que en el centro y en el norte, con un aumento de la nubosidad. Pero les recuerdo, ¿necesitan más información? Los invito a que se den una vuelta por infoclima.com y nos sigan en todas nuestras redes sociales bajo el mismo nombre. Como siempre, un placer. Nos vemos en la próxima y muchísimas gracias.